4 de los 5 hinchas del equipo del pueblo que perdieron la vida tras seguir al Sport Águila hasta la ciudad de Pichanaki fueron sepultados en el cementerio de Huichocruz. Desde muy temprano llegaron cientos de personas entre familiares, amigos, colegas de trabajo al velatorio de los tres hermanos que perdieron la vida tras volcarse del vehículo en el que viajaban. La tristeza embargaba a todos los asistentes, enterado de que los hermanos Miller, Johnny y Edgar junto a su primo Walter Espinosa Paitán ya no estarán más juntos para alentar a su equipo favorito. En horas de la tarde los féretros de los hermanos Paitán fueron cargados en hombro por sus familiares recorriendo las calles del distrito de Chilca llegando hasta el colegio Tupac Amaru donde fueron recibidos por las autoridades educativas, pues fue el colegio en el que culminaron sus estudios secundarios. La población se solidarizó con ellos acompañando en el dolor de los hijos de la ciudad de Pichanaki, los chicos que estudian acá, nos sentimos bastante aconfocados, a la familia bastante resignación, es una pérdida muy triste, son jóvenes que han estado en nuestros patios, han estado en nuestras aulas y nos duele también bastante esta partida. La población se solidarizó con ellos acompañando en el dolor a las esposas y padres quienes hasta estos momentos no pueden comprender por qué Dios les quitó lo más preciado en esta vida. Edgar Paitán Condori laboró hasta el último de sus días en la empresa Taxilay en la ciudad de Huancayo. Así también Edgar deja una esposa, Karina Valencia Paredes, una hija Anaí Mayeli Paitán Valencia de solo cinco meses. Yamillen Paitán Ortiz, de 24 años, laboró como constructor también natural de sus padres de la localidad de Sachapiti, Yauli, Huancabelica, por motivos laborales también radicaba ya en la ciudad de Huancayo. Deja también una, un hijo llamado Jean-Pierre Alexander Paitán Janto, de solamente cinco años. Paitán deja una hija, Ariana Paitán García, de tan solamente dos meses, de dos meses nada más. Es una niña aún muy tierna, que en estos momentos todavía no se da cuenta, no se imagina lo que está pasando a su familia. Al llegar al camposanto de Azopampa, se realizó una misa respectiva, donde el llanto, inconsolable de las viudas, causaba mucha tristeza entre los asistentes. San Gregorio, ya, 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 ya. San Gregorio, ya, 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 ya. San Gregorio, ya, 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 ya. Es preciso mencionar que este domingo, durante el partido de la semifinal de la Copa Perú, el Sport Águila dedicará un minuto de silencio por la pérdida de estos hinchas y se esforzarán por salir campeón en honor a quienes le siguieron durante todos sus partidos.